El mandatario saludó a los héroes de la patria quienes dejaron su legado luchando contra los colonizadores y a quienes protagonizaron la resistencia popular independentista, en la cual muchos ofrendaron su vida, dejando como resultado el amor por esta tierra que ya habían manifestado con toda firmeza los antepasados indígenas. La lucha era tan grande en la región, tan fuerte, que ya resultaba imposible sostener el régimen colonial en la región. Y en medio de contradicciones, en ese momento. La independencia trajo grandes contradicciones, pues muchos querían que continuara el dominio español, igual que muchos en 1979 querían que siguiera el somocismo sin Somoza. Hoy estamos conmemorando 199 años de ese paso y lo celebramos con los pueblos hermanos de Centroamérica. Saludamos a sus gobernantes en el sistema de integración centroamericano. El mandatario dijo que 30 años después de la independencia ya habían llegado al país los invasores yanquis para apoderarse de la zona del río San Juan, por lo cual hubo que defender esta decisión soberana y en la actualidad, Nicaragua ha tenido que librar nuevas batallas como las ocurridas en 2018, cuando sometieron a toda clase de atrocidades al pueblo. Ellos míos se encargaron de presentarse como lo que son, como asesinos, porque ellos se encargaron de filmar los momentos en que torturaban a nuestros hermanos, secuestraban a un policía también y lo torturaban, y luego le pegaban fuego. Cuántos muertos, cuántos asesinados, y la destrucción de escuelas, y la destrucción de puestos de salud, así como Volker había incendiado Granada, quería incendiar Nicaragua. Cobardes, asesinos, o sea, no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo, y están llenos de odio, cargados de odio están. El mandatario destacó que para esos crímenes ya hubo una amnistía, pero aseguró que esos crímenes no volverán a suceder, ni hechos atroces como el asesinato de dos niñas en Mulucucú. Hay que fortalecer el sistema judicial, y hay que instalar penas mayores para crímenes de odio, para crímenes mayores como estos que se han cometido contra estas niñas, ahí en el norte de nuestro país. Y los crímenes de odio están siendo sancionados en todas partes ahora, y aquí no vamos a hacer la excepción. Manifestó que debido a convenios y compromisos internacionales, en Nicaragua no puede ser aplicada la pena de muerte. Pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales. que el pueblo pueda seguir, las familias puedan seguir trabajando en paz, en seguridad, librando ahora la batalla contra esta epidemia, y librando la batalla para producir, para tomar iniciativas en los diferentes campos. Le fue arrebatada la estabilidad económica y el crecimiento económico a este pueblo por los vendepatrias, terroristas, criminales, cobardes, asesinos. Eso no volverá a suceder. Hay que reforzar el trabajo de cara a la economía, hay que reforzar el trabajo de cara a la seguridad ciudadana, poner más los esfuerzos de las instituciones creadas para la seguridad ciudadana, con la población, con las comisarías de la mujer, para buscar la protección de los niños, de las niñas, en las comarcas, en las comunidades, una relación fraterna para defender a las familias de los crímenes que se cometen. Asimismo, ratificó su disposición de unidad centroamericana, latinoamericana y caribeña para el bienestar, que se mantiene a pesar de las agresiones. Con imágenes de Ernesto Rizzo, les informó Jimmy Altamirano.